Muy buenas a todos, Shiny, yo soy Chimmy y hoy estamos en el tercer episodio de Pokémon Negro 2 Random Lock Y bueno, pues aquí estoy con mi amigo Daniel ¿Qué pasa, Daniel? ¿Dónde se habrá metido Jardier? Y bueno, pues aquí está el equipo Ayer curamos y pues seguramente hoy nos toque el gimnasio, no lo sé Vamos por aquí, que es donde tenemos que ir A ver, ¿qué pasa, Dani? ¿Crees que Jardier se habrá perdido en la espesura? Vamos a mirar Y bueno, quería deciros una cosa Que si veis que en la Jardier es un poco más grande de lo que debería ser Lo siento mucho, es por... Porque grabo con Camtasia Y pues debería ser normal Pero al grabar con Camtasia no sé por qué Pero esto es más raro, yo qué sé No sé por qué el Fraps no me graba los juegos de Nintendo DS No sé, por eso estoy grabando con Camtasia Pero bueno Lo estoy grabando, no me puedo quejar A ver, vamos con Besa Moroso Le dormimos Le dormimos Litwey está dormido como un tronco Y ahora vamos con Hell Impact No la... Hostia, no la afecta Me cago en todo Hostia Mola Voltio, venga La verdad es que este... Este Ricardo tiene muy malos ataques Vamos con Llama Gélida, a ver Un Blitzer Este Axi tiene muy malos ataques No sé si luego mejorarán Espero que sí Pero ahora mismo... ¡Muy a mierda de ataques que tiene! Ole Porque Llama Gélida tiene que esperar un turno Y en ese turno me pueden matar Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a meter a Makuita ¿Qué ataques tenía? Anillo Igno Viento afín Poder oculto Y Premonición Vamos a meterle Y... Me jode mucho que tenga esos malos ataques Y bueno, vamos a entrenar un poquito a Fer Creador Que lo necesita A ver, estas... Vamos con Anillo Igno Mierda ¿Y qué le puedo hacer? Viento afín Movimientos Patadas giro Rayo solar Puff Me cago en la puta Pues nada Básicamente le he sacado para que coja la experiencia Pero joder con el puto Litwit, eh Bueno, sigue dormido Vamos con... Llama Gélida, venga Vale, perfecto Espero que no me mate Oh, sigue dormido Joder con Litwit Lo que le encanta dormir A ver, venga Llama Gélida Mátale, por favor No creo que le mate Pero por intentarlo Un poquito le quito, por Dios Se ha despertado Antiaerio Bueno, no me quita mucho Vamos con Bola Voltio Venga Vamos a pasarlo rápido Joder Me baja el ataque Joder Vamos con otro Bola Voltio No sé por qué lo estaba pasando lento Ala, por la Litwit Deis 6 Y Farcadur Suelo al nivel 6 Ala, Engineer No sé qué Y voy a bajar rápido A curar Venga Porque Tiene Menos 1 en ataque A ver, venga Vamos para arriba Bueno, pues Os tenía que contar Un par de cosas Pero ahora mismo Como que no recuerdo A ver Antes de nada Fer Creador Voy a ponerte el primero Espero que no la esté cagando con esto Venga Ah, es verdad Toma Esto puede venirte bien Un antiparaliz Me cago en todo Úsalo si tienes un Pokémon paralizado Aunque esto de que un Pokémon desaparezca Sí, porque sí Es muy raro Espero que no le haya ocurrido nada malo Yo también espero que no A ver Un Mook Ah, no, es un Grimmer Perdón por A ver, poder oculto Oh, poder oculto Poder oculto Psíquico Venga, hombre Voy a cambiar a Sí, venga A ver, venga Escaldar Bueno, no me quita nada Perfecto Corre sí tipo agua y eso A ver Vamos con Bozarrón Avivar Bueno, ahora usamos un Un Bozarrón y va fuera A la Grimmer fuera Y lo siento muchísimo, de verdad Ya no me meto con más Pokémon Pero es que quiero farnear un poquito Porque es que si no veo que el gimnasio Le va a perder A ver, venga Descanso un rato Perfecto En plena forma A ver, vamos a volver Donde estábamos A ver Vamos a luchar contra este entrenador Qué mala suerte Qué mala suerte has tenido De toparte con un entrenador Tan fuerte como yo Pues he tenido mala suerte A ver Joy Un Cherubi Un... a ver El creador Vamos con anillo Y Cherubi Y Cherubi Y Cherubi fuera Anda Tiro vital Uf Pero A que le... Hostia Venga, hombre Vamos con... G-Sex Venga ¿Qué? Que no se puede Venga, hombre Vamos con poder oculto No No Poder oculto Mátale 100 puntos Vale Subimos a nivel 7 Quiero aprender mismo destino Eh... Conservar A ver el torbellino Un Skiplum Vamos a cambiar Vamos a cambiar Eh... Skiplum Venga, me la juego Venga, Ricardo Skiplum Con llama gélida Super diente Me quita la mitad Y... Fuera Skiplum Nivel 10 Quiero perder Un remolino Nada, conservamos Y a ver Eh... Joder Los problemas que... Los problemas que estoy pasando A ver Eh... Una perla Vaya mierda Pero bueno Conseguimos dinero Que tampoco nos sirve de mucho ¡Jer! ¿Has oído eso? Yo voy a buscar por los alrededores Tú adentrate un poco más en la espesura Vale Pero primero voy a coger esto No Un victory ball Reset Oh, con voz a Ron No, no, no Dime que no me matas Uf, nivel 9 Sí, pero a qué precio Sí, pero a qué precio A ver, la cojo Limonada Bueno, no sirve Vamos a volver a curarnos Porque nos tendremos que enfrentar A ese Del... Del... Del neoplasma Creo que se llama Sí, el que está aquí es el neoplasma Si el otro es el plasma Este es el neoplasma Vamos, digo yo No lo sé Vamos para arriba Vamos para arriba Para arriba Para arriba A ver Y venga Ahora sí que puedo poner a Fercador Vale, soy imbécil Por un poquito A ver Vale, mierda A ver Victreebel Carcelador Anillo isneo Mátale, por favor Joder, tío Porque siempre se queda nada Venga, a ver Autodestrucción Y me matará Ya verás Madre mía Nivel 8 Uy, casi nivel 9 No quiero mantenerle Por si acaso A ver Vamos a poner a Ricardo No sé a qué niveles Están los del gimnasio Pero... Espero que no A no mucho A ver Un Makuita Nada Vamos a huir A ver Tú ¡Ese grito! ¿Lo has encontrado? Menos mal Voy corriendo a decírselo al dueño Tú quédate ahí con él Bah Entrometidos Soy miembro del equipo plasma Que instiga terror en los corazones ¿Por qué? ¿Conocerás al equipo plasma? No, claro ¡Exacto! El equipo justiciero Que hace dos años Se propuso conquistar Teselia Para liberar a los Pokémon No importa Los necios jamás podrán comprendernos Sin embargo Estaba persiguiendo un Herdier Cuando me he perdido Y he venido a parar aquí Me ha encontrado un chaval ¿Y todo por tu culpa? Bueno, sí Toma esto Ah, vale Oh, treparrocas Encima es MD Bien Hora de retirarse Por el momento Venga Ah, pues pensaba que tenía que luchar contra él Pero al final no Perfecto Herdier Oh, Herdier Pero ¿Qué haces aquí tan lejos? Tú solo ¿Estás bien? No te ha pasado nada Y vosotros Muchas gracias por haberlo encontrado Y este Como si nada ¿Te das cuenta de que podrías haber Haberte quedado sin tu Pokémon para siempre? A ver si lo cuidamos mejor Pues nada ¿Le pasa algo así, chico? Parece tener un miedo a perder a los Pokémon Que no es normal Bueno, Herdier Vámonos Que todos están esperando Y pues a ver si nos podemos pasar el gimnasio A ver, vamos así rapidito Porque me quiero ir de aquí Ahora Ya no están Ya no me curan, ¿no? Ya no me curáis Joder Pues nada Ya tengo que ir donde Mirto Buah A ver, ¿vamos rapidito? No, vamos rapidito, hombre Es rapidito Estoy en invierno Eso podría Venga A ver, ¿qué pasa, Mirto? Déjame ir a curar, anda ¡Ajá! Veo que ya has entregado el mapa a tu amigo, ¿no? En tan poco tiempo Tanto como Tanto tú como tu equipo Pokémon Estáis ya casi reconocibles Dejámonos de entrenamientos Entonces prefiero que me echéis un cable con algo Vale, pero primero voy al centro Pokémon Si me lo permite, claro Al centro Pokémon ahí A... Hostia A ver A ver, entra Bueno, y a ver Estrenamos El PC A ver, vamos a mover Pokémon La caja 1 No, la caja 8 Nombre No, a ver, borrar Bueno, no, lo voy a poner todo en mayúscula Eso no es más técnico Muert... Muertos Alas, lo siento Dark Bullet Un gran Pokémon, mejor persona A ver, vender Vamos a vender Esta perla Por 700 Pues, mierda A ver, vamos a comprar unas Pokéballs Vamos a comprar 10 Vale Oh, un Honor Ball No, vámonos Vámonos donde Mirto Venga Vamos Vamos Ah, Mirto ¿Has entrado a esa persona? ¿En serio? Pero si ya parece bastante fuerte ¿A que sí, chicos? Pero de las derrotas también se aprende Sin embargo, lo más importante en un combate Pokémon es pasarlo bien Ya os lo he dicho un par de veces, ¿no? Venga, Chimmy, adelante Combate contra ellos Te voy a enseñar lo que más mola de mi Pokémon Chivo, a ver qué Pokémon tienes A ver Wayne Un Tepic Venga A ver, Axiom Vamos con Heal Impacto Y no le mato Contador ¿Qué? Venga, hombre No me jodas Venga, hombre Venga, hombre La mierda esta de Tepic Venga, hombre Encima ahora no le mato Me cago en todo Madre mía De verdad Va Ya Mierda Madre mía A ver qué hago en el gimnasio, chaval A ver qué cojones hago en el gimnasio Tengo que seguir aprendiendo, Mirto Me cago en tu puta madre Niño de los cojones Te he reventado la puta cabeza contra el suelo Hijo de puta Sí, ven aquí, niña Sí, ahora Encima ahora tengo primero a Ricardo Pero tenemos que cambiar obligatoriamente Me cago en la puta, tío De sombra Vamos con el gancho alto Venga, hombre Que ahora le voy a perder por haber tenido a Venga, hombre A la toma por culo, bullpits Venga, sube más nivel 11 Todo por culpa de Ricardo Me cago en la puta Te pique de los huevos Es que Me suda la polla, tío Mirto Cómeme los huevos Hijo de la gran puta Has venido a joderme ¿Y tú qué, gilipollas? No quiero nada Ni tus insignias Ni tu Mierda Que no quiero Que no quiero, te he dicho Me cago en la puta Es que al final te reviento Vete ¿Tú qué? Tonto ¿Qué eres tonto? Eh, Chimmy Chimmy Me cago en Te doy un puñetazo Según me han dicho El nuevo gimnasio del Pokémon de Ciudad de Ngove Cuenta con un nuevo líder de gimnasio Te vendría muy bien ir allí Para retarle y comprobar así tus habilidades Mis habilidades Mis habilidades te voy a partir la cara Me cago en todo Ya no podemos luchar contra el este Joder, tío Ay, de verdad No es nada Voy a entrenar para el siguiente episodio Voy a tener los dos Pokémon al 12 Tú, quítatela de aquí Gilipollas Bueno, sí No, mierda Joder, tío Empezamos bien, eh Empezamos bien el puto Random Lock A ver, hay que ir a Ciudad de Ngove ¡Chimmy! ¿Tú otra vez? Gilipollas No me toques los huevos ¿Qué quieres? Vaya saranja Y me las das ahora Me da igual Vete Que te vayas Que te vayas Que te estoy diciendo que te vayas Voy a entrenar por aquí un poquito Tentacruel Vamos con Bozarrón Por lo menos le subimos al nivel 11 Uf Vamos a subirle al nivel 11 Venga Tentacruel Los voy a subir los dos al nivel 12 Para el siguiente episodio Porque es que si no Me voy a comer los mocos en el gimnasio Disparo de Mora Vaya mierda de... ¿A qué es? Pues a ver Joder lo que nos han jodido Nos han jodido pero bien Vamos a hacer Dango B Tío, tercer episodio Y ya he perdido dos Pokémon ¿Pero qué es esto? Madre mía Madre mía, de verdad A ver A ver, a qué hacer entre el Pokémon Vamos a curar Por nada, ¿sabes? Curar por curar Y por nada Vaya mierda Episodio Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda ¿Entramos? Vamos a entrar Como hay una antesala A ver Y pues lo vamos a dejar aquí Justo aquí Bueno Como siempre os digo Un like ayuda Un comentario Ponlo en vuestra lista de reproducción favorita A ver Ponlo en favorito Ponlo en vuestra lista de reproducción favorita Para verlo todo A las veces que queráis Y nosotros nos vemos mañana Con el primer gimnasio De Pokémon Negro 2 Random Lock Y Hasta entonces Adiós Shinies